¿Qué es lo Secretario? Porque promueve el turismo y también adelanta lo que va a ser el rally. Justamente recién lo hablábamos, hablábamos un poquito de lo que va a ser el rally mundial del 25 al 29 de abril. En este escenario también que es el que vamos a usar para el super especial de Carlos Paz. Y bueno, es la previa. Usted sabe que Carlos Paz, Córdoba, se respira rally y cuando prenden el motor la gente se acerca sola. Secretario, con este evento, ¿qué repercusión ha tenido con la ocupación hotelera? Bien, la verdad un fin de semana, uno de los más fuertes de los que viene el mes de enero. Siempre, como les digo, con una temporada que empezó de menor a mayor, con un promedio que llegó ahí al 68% de ocupación. En general ya podemos decir que puede ser el balance del mes de enero. Pero bueno, este fin de con Cosquín también que ha comenzado. Recién hablábamos con Jiménez de Inspectoría, nos comunicaba de la cantidad de gente que se movía en la ruta allá para el acceso a Cosquín. Y también esa misma gente se va a mover el día de Mariana hacia Carlos Paz y hoy también, así que conten. ¿Cómo se espera o cuáles son las expectativas para febrero? Bien, ayer lo hablábamos también con algunos hoteleros, con gente de la asociación hotelera también. Estamos muy expectantes, calculamos que febrero también va a ser muy similar a la segunda etapa del mes de enero. Y obviamente que se va a prolongar un poco con el 4 y 5 de carnaval que, si tomamos la referencia del año pasado, ha sido un fin de semana que ha sido muy bueno. ¿Se puede hacer algún balance respecto al consumo? ¿Se ha conversado con algunos comerciantes o no respecto a eso? Ya lo estamos analizando con el observatorio de análisis para que nos den los datos que van a ser en cuanto al gasto que ha tenido el turista en estos 30 días de enero. Si bien nos podemos adelantar que es bajo lo que estamos viendo nosotros, lo venimos consultando. Obviamente no es una comparativa con el año anterior, pero seguramente que este promedio de gasto va a ser mucho más inferior que el año pasado.